Y el que también ya tiene respuesta del Real Madrid es ni más ni menos que Rafa Banan. Sabéis que hace unos días comentaban que Rafa Banan estaba en la mesa, además dieron bastante, bastante bombo al tema, el diario As. Yo no sé si es que la gente estuvo haciendo algún tipo de turné por los medios de comunicación, intentando ganarse el favor de unos y otros, intentando que se publicaran cositas en medios, acercar a Rafa Banan, calentando un poquito el asunto. Sabéis que Rafa Banan, como Casemiro, tiene una situación en el Manchester United absolutamente lamentable, como prácticamente cualquier jugador en el United, porque es un auténtico desastre lo que está haciendo Eric Ten Hag en el equipo de los Red Devils. El asunto es que, a partir de ahí, Rafa Banan yo creo que ha visto como una posibilidad de decir, bueno, me paso seis meses, el agente, o a lo mejor ha sido el propio agente que ha dicho, o lo ha visto como una buena opción y ha dicho, bueno, pues a lo mejor se va seis meses por aquí, se puede calmar un poco la cosa, mientras buscamos otro equipo o algo por ahí más. Para mí me parece que Rafa Banan está prácticamente condenado a salir del Manchester United antes o después. O sea, no le veo futuro en el equipo mancuniano. Entonces, en un principio yo creo que la gente se ha hecho una turné por los medios, dejando de entender, oye, mira, que parece que estamos interesados, que vendría a coste cero, que no sé qué, filtrame esto, filtrame lo otro. Di que vendría a coste cero, lo comentaron también ayer, que vendría a coste cero, que al Madrid no le costaría nada, que es un tío experimentado, que le gusta Ancelotti porque quiere alguien que tenga ya conocimiento de la Champions, que haya jugado en el Madrid, que no sé qué. Entonces lo vendió de la mejor manera. Pero la respuesta fue no, gracias, el Real Madrid no esté interesado en Rafa Banan. Y esto lo comentó José Félix Díaz. O sea, no va a haber regreso, no va a haber retorno. Yo ya os dije, a mí me parecía muy raro, después de haber rechazado el regreso, en mi opinión, más esperado de la historia, que hubiera sido el de Cristiano Ronaldo, obviamente con Varane pasó lo mismo y va a pasar lo mismo. Entonces, en este sentido, yo creo que no hay más tutía. Yo creo que si aquí esto ya lo confirmó José Félix Díaz, para mí está todo hecho. Porque no tiene nada que ganar intentando lanzar contrainformación. O sea, yo personalmente creo que si una vez el Real Madrid se ha manifestado a través de José Félix Díaz, diciendo que no estamos interesados, se acabó. O sea, el manager habrá podido hacer la turné mediática, pero desde luego no le ha funcionado, porque el Madrid no es equipo de sentimentalismos y no va a recuperar a Varane. Gracias. 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 Gracias.